Hola otra vez Esta conferencia va a ser más acerca de la información fundamental así como los cimientos del dolor psicológico y yo le prefiero llamar medicina para el comportamiento del dolor. Uno estamos hablando del papel de los factores emocionales así como la importancia de utilizar este enfoque psicosocial para poder tener un mejor manejo o un manejo mucho más eficiente del dolor. Y estos son las partes fundamentales de lo que estamos llamando este tipo de medicina y realmente los profesionales de la salud cómo pueden comprometerse con este tipo de conceptos así como la parte clínica que pueden tener una parte mucho más especializada en cuanto al cuidado. También quiero decir, porque estoy pensando, es tan interesante para mí ver cuáles son los efectos placebo y en qué podemos hacer con este tipo de medicina de comportamiento del dolor. Y si podemos cambiar nuestras expectativas y cómo podemos volver a reformular nuestra relación con el dolor. Si realmente podemos cambiar la experiencia que tenemos con el dolor, con la intensidad y cuáles van a ser nuestros resultados. Estas son las diferentes ideas y puede ser bastante interesante porque puede servirnos como cuál va a ser la parte medular de nuestra plática. Ya esto, estuve mencionando los factores psicosociales y cuáles son los predictores para los resultados del dolor, cómo puede ser a nivel de cirugía, de intervenciones, etcétera. Y que nos pueda ayudar a definir el dolor y ver que pudiera ser desagradable a nivel físico y que sea una mala experiencia y que pueda ayudarnos a la definición del dolor y de qué se trata todo esto. Como sabemos, a nivel básico, sabemos que tiene un impacto este dolor no únicamente a nuestra fisiología, sino también es parte de nuestra fisiología y nuestra experiencia con el mundo, de qué es lo que está pasando a nivel psicológico y emocional. Estamos hablando tanto a nivel social como a nivel del entorno. También podemos ver cuáles son las características que se comparten a nivel común, así como los factores y que estén asociados a la manera cerebral, porque puede ser con una relación bidireccional y sabemos que puede ser complicado y que no entendemos las cosas perfectamente y que pueda aumentar este dolor y esta inconformidad o desagrado del sentimiento del dolor y que pueda llevarnos a una condición premórbida o que pudiéramos ser un poco más vulnerables a desarrollar padecimientos de dolor mucho más complejos. No se trata nada más de descubrir qué fue primero, si el huevo o la gallina, sino también de determinar cuál es el dolor. Y no es algo que hemos tratado nada más por cinco años. También es importante poder comprender que es una coincidencia específicamente y una relación clara. También simplemente para mencionar que esto es algo importante que hay que mantener en mente y que cuál es la población global. Y esto está observando de manera global a todo el mundo y ver quiénes son los que están viviendo con estas discapacidades, ya sea a través del dolor o de algún padecimiento psiquiátrico y que muchas veces puede llegar hasta entumecer a la gente que estamos dándole el tratamiento. Podemos ver cuál va a ser este entendimiento. Por desgracia, lo que sabemos hasta ahora, no hemos visto que este enfoque biopsicosocial esté tan admitido. Puede ser mucha gente lo utiliza, especialmente ahora en conferencias del dolor, en revistas médicas. Están tratando de abordar este enfoque biopsicosocial y ver cómo lo podemos practicar, cómo lo podemos aplicar en nuestra sala de consultas. Y así, por desgracia, esta perspectiva biológica y biomédica sigue estando presente. Sabemos que tenemos muchos proveedores de salud o profesionales de salud donde se utilizan estos conceptos y que pueden estar familiarizados con estos conceptos, sin embargo, lo presentan como algo que está en la parte de como primer tratamiento o después de algunos procedimientos o algunos intentos farmacológicos que no han tenido éxito para poder obtener los resultados funcionales que se desean. Nuevamente, lo que estamos tratando de observar es, intenta esto, no funciona, entonces ahora intenta esto, vayamos al laboratorio, veamos cómo van cambiando de esta persona a esta otra persona. Y algunas otras personas podemos no exactamente descifrar por qué tiene con frecuencia este tipo de lenguaje que yo le llamo de esa lente de edad, si realmente es un dolor verdadero o si realmente se adquirió de manera objetiva, que puedo ver una imagen. También, cuando sabemos que un 80% de las personas con dolor de espalda no tienen esta imagen anatómica que dé el respaldo de lo que han sido diagnosticados o de lo que están reportando como dolor, por lo que tratamos de volver a tener buenos resultados. Si sabemos que ellos tienen un dolor verdadero, creo que uno de los primeros lugares en donde comenzar es escuchar al paciente y tomar su dolor con lo que es y, por supuesto, hay que realizar diferentes exámenes, imagenología, procedimientos y, por supuesto, poder entender cuál es el impacto funcional en su vida. Si esto no es únicamente una dicotomía entre la mente y el cuerpo, sino hay que, eso quizás ya lo descortamos, descartamos hace tiempo, pero que quizás no siempre lo tenga. Sabemos que son dos entidades separadas cuando en realidad somos una sola persona y mucho de esto está siendo ocasionado por esta experiencia de dolor. También hemos visto en repetidas ocasiones que tenemos este proceso paralelo, es decir, los pacientes y los proveedores o profesionales de la salud. Sabemos que existen muchas circunstancias que pudieran llevarnos a retos de los pacientes en cuanto a tratamientos, pero muchas veces la gente se enfoca únicamente en las diferencias en estas dos perspectivas entre los pacientes y los proveedores de salud. Estamos tratando de enfocarnos en cuáles son las similitudes y comúnmente la frustración encaja perfectamente. Muchas veces se sienten frustrados porque no podemos identificar una causa, es decir, no podemos identificar un diagnóstico que necesariamente se sienta uno cómodo al respecto. Quizás puede ser la ubicación del dolor, pero necesitamos un poco más desde el punto de vista médico. Ambas partes se sienten frustradas nuevamente por una serie de tratamientos que no han sido exitosos o que han sido exitosos hasta cierta parte o con ciertas limitaciones. Después tenemos esta otra pregunta de estar creyéndole a alguien. Tenemos esta cuestión exactamente, es decir, si este dolor que ellos están sintiendo puede ser exagerado, puede ser real, puede ser preciso. Y esto nos lleva a todos, también incluyendo a los miembros de la familia y a todo su entorno social. A final de cuentas, todo mundo está aquí para poder ayudar y me parece que la frustración desde el punto de vista de los proveedores de la salud y pareciera que no estamos pudiendo hacer mucho al respecto. Y si lo vemos desde el punto de vista biomédico, quizás podamos utilizar mucho de lo que traemos en nuestra caja de herramientas y que estamos haciendo algún intento o los estamos probando. Y quizás las personas están experimentando este alto nivel de dolor o quizás se sientan inclusive discapacitados. Pueden llevarnos a la depresión o tristeza de nuestro paciente y de la familia. Por lo que se van a ver comprometidos con algunos cambios biomédicos o sugerencias biomédicas. Bueno, sabemos que el mensaje realmente es bastante importante para poder transformar la cultura, para poder transformar el abordaje de ver cuál va a ser el mejor manejo del dolor. Y esto no únicamente es para enfocarse en una área en particular, sino para poder presentar la idea de manera idónea de todas estas partes de nuestro rompecabezas que va a ser nuestra experiencia y poderlas tener desde un principio para poder optimizar nuestros resultados. También voy a estar hablando aquí acerca de esto cómo se ve, cómo podemos identificar esta psicología del dolor o qué es lo que hacen, qué es lo cómo tratan al paciente y cuáles son los mensajes en los que puede uno confiar para las preguntas que se hicieron anteriormente. Tenemos muchos de los mensajes que pueden informar de manera cognitiva el comportamiento y cualquiera, en cualquiera de las disciplinas puede transmitir estos mensajes con el paciente, ya sea el médico, la enfermera o si viene algún otro terapeuta. Todos están tomando estos conceptos y los están integrando en su interacción clínica. Posteriormente, van a pasar con el paciente con una visión mucho más clara. Si podemos ver qué es lo que hacen todos estos profesionales de la salud para poder controlar el dolor en nuestros pacientes, tenemos este puente entre los que van a prescribir y los pacientes. Si podemos imaginar que puede ser algo confuso de gestionar, sin embargo, es un privilegio poder tener la oportunidad de poder jugar ese papel para poder traer a la gente y poder tener una mejor comprensión. La mayoría de las veces de biomedicina tienen unas citas muy largas y en lugar de tenemos a un médico de atención primaria en los Estados Unidos que quizás te ve una o dos veces al año y eso es lo típico. Por lo que el proveedor de medicina de comportamiento te va a ver 45, 50 minutos una vez a la semana o cada dos semanas, inclusive por 10 a 12 sesiones y de esta manera tienen mayor tiempo de poder interactuar con el paciente. Lo que realmente estamos tratando de hacer es utilizar la experiencia entre la gestión del manejo de dolor y poder explicar por qué todo esto tiene sentido, por qué este abordaje tiene sentido, por qué puede ayudar a mejorar la eficacia del tratamiento. También es algo que podemos mejorar entre la continuidad de nuestra atención médica. Quizás mi trabajo y mi investigación y de lo que estoy pensando es con esos pacientes que quizás han intentado algunas otras opciones y vamos a considerar hasta un nivel terciario. También lo que sabemos es que en este espacio preoperatorio podemos hacer algunas evaluaciones con respecto, y esto voy a abordarlo más adelante, con respecto al hacer del dolor alguna catástrofe y poder tener el dolor de cierta manera. Si lo hacemos así, entonces, en el punto de la cirugía podemos evaluar quién tiene un nivel mucho más alto para hacer de este dolor una catástrofe y realmente poder abordar eso en ese momento. Y hemos visto también que pueden tener mejores resultados de recuperación de la cirugía, menor uso de opioides, por lo que esto no es algo que debemos estar presentando hasta más adelante en el camino. Sin embargo, es algo que podemos presentar en una fase aguda para poder ayudar a la gente a que evite tener este dolor más crónico más adelante y poder lidiar con el dolor por años o décadas. Y esto es exactamente lo que se mencionó anteriormente. Esta es la manera en que suena el lenguaje, especialmente desde la perspectiva de los que van a prescribir. Es decir, que tenemos este panorama más amplio, es decir, que tenemos este abordaje como nuestro último recurso y que lo vamos a poner en primer lugar como un abordaje por equipo. Otra cosa que también se discute entre los que proporcionan este tipo de tratamiento es estamos hablando de las expectativas. Si ustedes esperan que van a ver a alguien que es un psicólogo o inclusive un psiquiatra y esto sienten que están invalidando su dolor o que les están llamando locos o algo en esa línea, entonces claramente no vas a tener una buena experiencia y que te puedas beneficiar de esa interacción. Para los que van a prescribir, nos ha dado una capacidad de poder cambiar esa narrativa, de poder cambiar las creencias del paciente, ya que las expectativas en cuanto a los beneficios de todas estas interacciones realmente es bastante crítica para que una paciente se presente en su cita y esté comprometido con el tratamiento. Una manera de estar hablando al respecto, porque típicamente podemos esta cita médica que puede ser más breve y que está limitada por los aspectos biomédicos, yo les puedo decir qué hacer y ellos te pueden decir exactamente qué es lo que hacen. ¿A qué me refiero? Yo creo que muchas veces el paciente con dolor o muchos otros padecimientos crónicos, tenemos diferentes cambios en su estilo de vida que pueden realizar para poder mejorar la trayectoria de su enfermedad o padecimiento. Sin embargo, tenemos algunos cambios en el comportamiento que son mucho más complicados de llevar a cabo y por lo que quizás le quieran decir a sus pacientes que necesitan ejercitarse, por ejemplo, perder peso, pero realmente no saben cómo hacerlo, por lo que esto es una persona que les puede ayudar de manera potencial a facilitar esos cambios. Podemos ver cuáles son los abordajes y que si son suficientes con respecto a las evidencias que tenemos. Estamos hablando del apoyo empírico, este realmente es para el dolor crónico y que puede ser mi sesgo. Aquí tenemos un manual que yo ofrezco para algunos tratamientos de nuestros proveedores y cómo gestionar algunos individuos o manejar el dolor de nuestros individuos. Y sabemos que tenemos algunos proveedores en nuestro sistema que van a utilizar este abordaje. Tenemos datos empíricos de muchas décadas que van a soportar los cambios que se han hecho al utilizar este tipo de estrategias. Tener esta aceptación y compromiso es otro tipo de abordaje. También tiene muy buena evidencia. No ha estado por mucho tiempo entre nosotros, pero esto estamos hablando también desde la reducción del estrés y tener este mindfulness. Y nos estamos enfocando en este tipo de intervenciones para ayudarnos a hacer una introspección o meditación para combinarlo. Sin embargo, todo esto no tiene suficiente evidencia para poder continuar en ese mismo camino y poderlo aportar como otra alternativa de tratamiento. Bueno, mis antecedentes están muy enfocados en el comportamiento. Y nada más quiero darles un poco de idea de cómo pueden ser estas interacciones y cuáles son las partes importantes, ya sea que lo compartan con los pacientes o con los doctores a los que ustedes los envíen. También tenemos el objetivo principal de todo nuestro tratamiento para poder comprometer a la medicina del comportamiento y ver cómo está relacionado con el dolor para mejorar esta autoeficacia y dependencia. Y que también para podernos sentir, sí, yo tengo este dolor, pero a pesar de este dolor hay muchas otras cosas que puedo hacer en mi vida. Puedo hacer una vida normal y tratar de cambiarnos a esta idea de cero dolor o que sea algo más fijo, que regularmente no es una expectativa realista cuando tenemos a alguien con un padecimiento crónico o que ha sido degenerativo con el tiempo y hay que tratar de enfocarnos en lo que sí podemos hacer. Estos que yo he estado tratando de utilizar con los pacientes ya por algunos años, tratar de comprometerlos con el comportamiento y cómo reaccionar hacia el dolor. Y aquí, por ejemplo, tenemos este recuadro que va a representar tu vida y aquí tenemos el dolor. Y simplemente expando estos límites de nuestro recuadro. Es decir, estamos dibujando nuestra vida. Por supuesto, no estoy tocando la caja o el recuadro del dolor. Lo que queremos es que se disminuya o que se encoja. Pero aunque permanezca con el mismo tamaño y al estarlo comparando con esta percepción de cómo es mi vida, se siente como que es 20, 25% de mi vida. Yo ni siquiera lo he tocado necesariamente, pero estar cambiando los otros límites de mis recuadros puede crear relevancia. Es importante, se vuelve menos abrumador comparado con lo que tengo porque ya tengo mucho más cosas, muchas otras herramientas y otras cosas que tengo alrededor de mi vida. Con respecto a cuestiones específicas de qué hacemos y los componentes, así como las herramientas y habilidades que queremos transmitir, creo que esto es distinto de otros enfoques que hemos visto a nivel psicosocial, en donde nos estamos enfocando únicamente en el dolor. También necesitamos proporcionar un poco de educación básica del dolor. Yo básicamente un individuo con dolor que está en el principio de todo su viaje con el dolor. Lo que nosotros encontramos es que por lo general las personas no han tenido toda una explicación completa o probablemente se han explicado algunas cosas, pero no ha sido suficiente la información que han recibido de todos estos temas. Así que este es el tipo de cosas que si no comparten la información acerca de la diferencia entre biomédico y biopsicosocial, el cómo vamos a tratar las diferencias entre dolor crónico, dolor agudo, etcétera. Con dolor agudo generalmente sí le decimos que hay un proceso de curación, que tienen que tener reposo, etcétera, que hay una fin a ello. Mientras que lo crónico es evitar este miedo, el quedar inmóvil, a trabajar. Tenemos que trabajar más con la psicología, el que uno se aleja de la vida, se condiciona físicamente, etcétera. La mayor parte de las veces cuando hablamos con individuos es algo que realmente están viendo en sus propias vidas y se pueden identificar con ello. Así que empezar con ese tipo de información y compartirla con ellos es algo muy importante. El otro punto es enfocarnos en los objetivos del paciente y en lo que ellos quieren lograr. Saber cuáles son sus valores, sus motivaciones, el por qué están aquí, cómo desearían que se viera su vida, etcétera. Una de las barreras que podemos tener aquí es que cuando ustedes tratan de establecer en esta conversación, ellos van a estar como muy fijos en que quieran estar libres de dolor o que quieren que su dolor se reduzca, ¿no? Y utilizamos estas escalas de 0 a 8, etcétera. Y generalmente no es muy realista, la verdad, que si lo quiero en 0, lo quiero en 2 y cuando están en 8 a 10. Entonces, cuando dicen eso, ok, si se bajara de un 8 a un 2, ¿cómo se vería? ¿Qué sería? ¿Qué harías diferente? Esto te da más que nada la indicación de dónde están sus valores, qué es lo que les importa, qué es lo que les gustaría ver diferente en sus vidas, cómo mejora. Y esto es como individualizar o personalizar mucho más su tratamiento para que ustedes puedan saber más claramente cuáles serán los siguientes pasos y que se mantengan involucrados con todos los tratamientos. Y entonces, en su mayoría también con el conductual, que es el mucho más difícil de alcanzar, porque muchas veces no es atractivo, ¿no? Tenemos que revisitar y volver a analizar a veces los objetivos, porque la vida también va cambiando, dándole seguimiento al paciente también. Muchos nos enfocamos en las técnicas de relajación. Yo tiendo a decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar acerca de autorregular las respuestas a tu dolor, porque la palabra relajación tiene muchas veces diferentes connotaciones que a veces no son tan saludables. Entonces, hay que explicarle a los pacientes que el dolor tiene, o sea, como que atora tus respuestas al dolor, ¿no? Y de hecho, esto está incrementando la intensidad de tu dolor, está incrementando la dureza y la rigidez de tus músculos, etcétera, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros sí podemos hacer para poder intervenir, para regular esto de mejor forma y para reducir o acallar esta alarma que nos da el cuerpo. Entonces, podemos hablar de ciertas cosas que podemos hacer, cosas como, pues, lecturas, y revisar los conceptos con los pacientes para que entiendan que este tipo de enfoque no se trata de lidiar mejor las cosas. Yo, de hecho, no utilizo ese lenguaje de lidiar mejor porque estás evaluando lo que ya hizo con anterioridad del paciente. Es más bien utilizar esta palabra. Con la relajación sabemos que podemos reducir las señales del dolor y podemos reducir la intensidad del dolor y también los afectos adversos del dolor. Eso es acerca de la ciencia del dolor. No es como lidio mejor con las cosas o no, como lo manejas. Es como reducir las señales del dolor en lugar de amplificarlas. Porque algunas de las cosas que estamos haciendo actualmente amplifican las señales y quiero ver cómo podemos reducirlas con nuestras conductas. Algunas de las cosas en las cuales veo mayor reto y desafío es la parte de activación. Y francamente, hablando de la seguridad de la activación, cuando la gente está sufriendo dolor a diario, por supuesto que no quieren hacer tanto, no quieren moverse tanto porque les duele. Por supuesto, prefieren moverse lo menos posible. Entonces, generalmente lo que vemos es que se minimiza el movimiento lo más posible. Lo que se hace lo mínimo, desafortunadamente lo que hace es que nos lleva a que la gente esté mucho más vulnerable, se incrementa el riesgo de heridas, el riesgo de eventualidades. Así que son cosas que sí tenemos que hablar, que la falta de movimiento para el dolor agudo tal vez sea útil, pero de hecho es muy poco saludable para el dolor crónico. Entonces, la idea de que gradualmente los pacientes se expongan más a estos estímulos y enfrente a esos miedos, pues bueno, va a ayudarles a lidiar con el dolor con el tiempo. Son cosas como es un programa que se les puede poner para que empiecen a caminar despacio, que sea exíceble. Hay opciones muy generales. Si pueden, bueno, ahora caminar cinco minutos, vamos a empezar a caminar cinco minutos a diario. Y la próxima vez vamos a ver si podemos subir a seis minutos o siete, o probablemente reducimos o no. O podemos también darles un plan para reforzarles la idea de que se muevan a diario. Aparte del plan de activación y movimiento, también tienes que tener el uso de la, el moverse, el poder caminar correctamente. Hay estrategias, hay un patrón, ¿no? De movimiento, de arriba, abajo, con los individuos que tienen dolor, que les sube y les baja el dolor. Hay otros que se comprometen a diario en sus actividades. Hay otros que tienen días buenos, días malos. Y cuando tienen un buen día tratan de hacer lo más posible, se fuerzan y por supuesto el otro día son miserables, no se pueden mover o se quedan en el sillón o en la cama por varios días y sufren las consecuencias de esa sobreactividad cuando tienen buenos días. Así que no es, es ahora que es bueno, aceptarse tiene esta condición, hay que abordar las cosas de una forma más inteligentemente, ¿no? Decir, bueno, si necesitas ir a la tienda, hay que hacerlo de forma diferente, probablemente involucrarte en una o dos actividades, únicamente 15 minutos, después hacer otras cosas o sentarte 5 minutos, reposar, etc. Entonces es como esta idea de activarse y tomarse descansos es muy importante para evitar los picos de dolor y después alejarlos aún más de estas actividades por los dichos picos. De hecho, hay que ver que se incrementa la productividad con el tiempo, que esto es muy valioso y también hay efectos positivos que vienen del caminar y del involucramiento en las actividades. Pero es algo que cambia la vida cuando son capaces de instituir estas actividades graduales en su vida. Y por supuesto, la parte cognitiva es como nuestra forma de pensar lo que pensamos sobre el dolor, cuál es nuestro marco referencial, a qué lo hemos relacionado. Desde la perspectiva de ciencia, lo que nosotros sabemos es que patrones de pensamiento negativo, de hecho, amplifican el procesamiento de dolor, tanto en la médula espina como en el cerebro. Esto no se trata de lidiar con, es más bien, si tú no haces eso, estás invitando al dolor a entrar. Y si puedes cambiar eso, podemos cerrarle las puertas al dolor y podemos hacer que sea algo que impacte menos su vida. Esto puede ser algo difícil de tratar porque deben ser muy cuidadosos, que la gente no sienta que se les está diciendo que nada más todo está en su cabeza, que lo están invitando, que es su culpa, que están sufriendo dolores. Eso no es de ninguna manera lo que están diciendo, pero tienen que empoderarlos, diciéndoles hay cosas que podemos hacer. No, habría que ir cerrando las puertas, ahorita está como abierta, que entra el dolor por todos lados y hay que volver a reentrenar, reentrenar y hacer nuevas trayectorias neuronales y mentales para que sean automáticas y positivas. En lugar de negativas y poco saludables, por ejemplo, poner el dolor como algo catástrofe para dolor crónico y les voy a dar siempre los ejemplos. Ay, cuando mi dolor es muy mal, no puedo hacer nada. Generalmente este tipo de pensamientos son enunciados que vas a escuchar en tu consultorio y son extremos. No vas a escuchar estas palabras. No puedo hacer nada en absoluto o solo puedo hacer esto o podría hacer aquello y no puedo. Este tipo de frases son las que ustedes quieren cachar, encontrar y saber cómo podemos decirlas de otra manera para que sean más útiles y más positivas. Ah, es cierto que aún cuando tu dolor es muy malo, hay algunas cosas que puedes hacer, que puedes hacer, no? Como llevarlos a ese camino para ayudarles a hacer los cambios que se requieren. El final, la última parte de esto es establecer un plan para un éxito a largo plazo. No nada más se trata de venir a consulta y aprender habilidades que vas a instituir en tiempos buenos, porque eso es, bueno, positivo y, pero sabemos que la gente que experimentan eventos o eventualidades de dolor durante su vida, pero queremos que todo esto se integre en su vida diaria y en su práctica diaria y que utilicen los recursos como todas las opciones, desde herramientas, aplicaciones, libros que hay allá afuera, libros de autogestión, de automanejos para que puedan ellos mantenerse a largo plazo lo mejor posible. Ahora, el término de medicina conductual es mucho más empoderadora que otras, porque cuando tú estás, cuando hablas de medicina conductual, bueno, tiene lenguaje para poder hablar de otros temas. Cuando estamos hablando de cómo lo vendemos o cómo lo integramos en nuestra práctica, se trata de, bueno, hay una prescripción de medicina conductual y hay un medicamento y esto podrías hacer, pero hay ahí es como todo un paquetito que nosotros estamos prescribiendo para que ustedes puedan tener mejores resultados del manejo del dolor. Y hablar del tema de esta forma puede ser muy útil en términos de ayudar a la gente a que entienda que no es un problema de salud mental, ni mucho menos. No, es nada más ayudarlos a cambiar las experiencias que viven y de cómo lo viven. También es experiencia de muchos prescriptores que dicen, si hay una referencia que te dicen, mira, ve a ver a tal persona o aquella otra. Se trata del lenguaje que vamos a utilizar con ellos para evitar, evitar alejarlos o evitar que no se sientan cuidados o que sepan que es relevante lo que se está tratando con ellos. Sabemos, sí, tu dolor es real. Sabemos que hay muchísimos factores que impactan. Y mira, sabes que si hablas con esta persona que está aquí al lado, si te refiero a tal persona, nos va a ayudar a entender mejor tu dolor físico y las respuestas que tienes. Y a partir de ahí podemos trabajar más, etcétera. Esta, nuevamente vamos a la idea de un cuidado de la salud en equipo, ¿no? Que hay muchos lineamientos, hay muchas, desde las estrategias nacionales al dolor, a todos estos servicios de cuidados y salud humana, también los grupos de trabajo entre agencias. Todos tenemos el mismo mensaje que necesita tener un abordaje en equipo para poder acercar a la gente, ¿no? Y hay muchas personas que viven en áreas urbanas que no tienen cuidado de salud, pero decimos, bueno, sí, díganle a su paciente, el dolor es como un deporte en equipo. Necesitamos abordarlo de diferentes aristas. Y simplemente también ser honestos, primero con uno mismo, ¿no? Y también con el paciente. Entonces, sí, podemos reducir alguna de estas frustraciones que entendemos que sucede. La gente muchas veces es, bueno, un tanto renuente a estas ideas, ¿no? Cambiar todas las condiciones médicas actuales es lo más difícil que estamos teniendo. Tal vez la vida de alguien pueda verse muy, muy diferente. Si está con diabetes estúpido, sí hiciera cambios conductuales por esto y aquello, pero hay toda una lucha para que el paciente logra hacer estos cambios. Sabemos que hay muchísima resistencia desde el principio con los pacientes. Entonces, empezando esto, tenemos que ver si hay algo que pueda resonar con este paciente, que podamos utilizarlo para trabajar con ellos y pasar los resultados para reinforzar las conductas. No estoy completamente opuesta a esto, pero quizás podamos intentarlo. Yo podría tener a alguien ahí. Inclusive, podemos ver este territorio cuando menos podemos abrirlo para poderlo platicar con alguien. Y podemos ver el movimiento y la mejoría. Después, algunas veces se puede tener este recaída o reinserción y quizás hay que recordar. ¿Qué son estas opciones? ¿Cómo pueden ayudarte? Y podemos ayudarlo a integrarse a su vida diaria nuevamente y que me parece que son partes del rompecabezas bastante importantes. Bueno, una vez dicho todo esto, me parece que se trata de trabajar todos en conjunto. Y también quisiera decir que podemos tener este tema importante que me parece que es bastante interesante poder ser psicólogo del dolor y que pudiéramos estar mucho más interesados en el dolor y saber exactamente qué podemos hacer desde el punto de vista conductual y qué podemos hacer para poder complementar y ayudar a construir un buen programa de tratamiento que esté funcionando para la gente. Por lo que me parece que es un buen momento tratar de utilizar todo esto para poder ayudar a sus pacientes y que se vean beneficiados de todo esto. Muchas gracias por haberme escuchado y por haberme invitado. Gracias.